Y tal como les dije, tal como les prometí, vamos a hablar a continuación con uno de los directores, productores, actor y director de casting más importantes que tiene todo este país. Ha trabajado y sigue trabajando con Star Plus en producciones para Disney, en producciones para HBO, en producciones para Netflix. Está aquí con nosotros Pablo Lapa. ¿Cómo estás Pablo? Gracias por estar aquí en Somoseco. Por favor, con mucho gusto. Gracias por recibirme, Luca. Un gusto estar por compartirlo ahí con ustedes. Fui muy sintético, fui muy sintético, por si tengo que decir todo tu currículum, necesito absolutamente todo el programa. Y fuiste muy bueno, muy bueno nomás. Me encantó, muchas gracias. La verdad que no te han quedado, te siguen quedando cosas por hacer, pero seguramente has pasado por todo. Actor, director, productor, director de casting, no es fácil ninguna de las tareas que te toca. A ver, yo siento que la carrera de actor en Argentina tiene que abrir lugar a otras áreas, no solamente actuar y dirigir y actuar, ¿no? Como digo, hay que producirse, hay que autogestionarse. Y esto a mí me fue abriendo camino también en el mundo del casting, de la dirección, de la producción. El hecho de, bueno, hacerse el propio espacio, que de eso se trata la carrera de un actor, ¿no? De una actriz. Hacer el propio espacio. Y que hay que ponerse en movimiento y hay que poner en movimiento el azar también. También. A muchos castings, además de prepararse y estudiar, acudir a muchos castings, a muchos espacios, saber aceptar un no y saber sortear con varios avatares que esto trae. Vos vas a estar dentro de poco en Rosario, el 25 y 26 de febrero, en Espacio Bravo, con esta propuesta que es Actuar Más, donde vas a hablar de estrategias del nuevo mercado, estrategias para la inserción laboral. Contame un poco qué es lo que vas a hacer, en qué consiste todo esto. Está bueno. Estoy muy contento de poder llegar a Rosario. Es la primera vez que hago mi taller, que ya tiene unos casi cinco años. Siempre lo he hecho en Cava, en Buenos Aires. Y por suerte ahora, a través del impulso de Marianela, que es una productora que me invitó a hacer esto, que tomó mi taller en Buenos Aires, llego a Rosario y el mes que viene vamos a estar en Mar de Plata también, presentándolo, y la idea es seguir moviéndolo. Porque lo que yo hago, Actuar Más, es un trabajo de estrategia laboral para actores y actrices. Es para que conozcamos las reglas de mercado, podamos configurar nuestro perfil, y así poder diseñar tareas y pasos a dar. En esta carrera donde muchos lados te enseñan a actuar, pero en pocos lugares, o casi ninguno diría, te enseñan a trabajar, a desarrollarte profesionalmente, no desde lo interpretativo, sino desde el mercado. Cómo armar un material, cómo armar una red de contactos, cómo autogestionarse, que es lo más importante, qué lugar ocupa cada quien en el mercado, o qué lugar podemos usar nosotros mismos. Como vos decías, Luca, esta es una carrera donde se hacen muchas cosas a la vez, y dónde hay que confiar en el tiempo. Porque nuestra carrera, se llama carrera, pero no hay dónde llegar. Lo bueno de nuestra carrera es el camino que vamos tomando, y todo lo que va pasando en ese camino. Viste que como actor y actriz podés trabajar de niño, de joven, de adulto, de anciano, flaquito, gordito, con pelo, sin pelo. Y una vez que entendemos eso, que nos quitamos la idea de pegarla, porque pegarla es como una fantasía que existe para el público, más que nada. Vamos disfrutando más de nuestro actor, de nuestra actriz, y de todos los logros que vamos haciendo, que si tenemos ganas y tenemos suerte de poder hacerlo, es un placer, está re bueno poder ser actor y ser actriz. Está bueno eso. Por supuesto, y hablando del nuevo mercado y las estrategias de inserción, sobre todo me gustaría enfatizar en este nuevo mercado. Vos trabajás para tanques, para monstruos del streaming y de la producción audiovisual, de la actuación y todo lo que eso conlleva, Star Plus, HBO, Disney, Netflix. ¿Qué es lo que exige, Pablo, hoy en día, desde lo actoral, este nuevo mercado? Sí. Mira, te digo que desde hoy en día, con todo lo que tenemos de tecnología y todos los avances y la cantidad de producción que hay en Argentina, y siendo Buenos Aires justo una ciudad de teatro muy importante, y esto a veces se replica en Rosario, en Córdoba, en Salta, en San Luis, en Tucumán, no ha cambiado tanto que hace 30 años o 40 años atrás, porque lo más importante en el mercado de actores y actrices es estar en movimiento, haciendo obras de teatro, ya sean autogestionadas o cortometrajes. Lo más importante, lo que exige el mercado es que uno esté haciendo algo, porque si no estás haciendo algo, no estás jugando. Es como si yo tuviese una pizzería y la tengo siempre cerrada, entonces difícilmente yo voy a tener una clientela, ¿viste? Si tengo la pizzería, tiene que estar abierta, cierta cantidad de días, cierta cantidad de horas, además de ofrecer un buen servicio y una buena difusión, pero tiene que estar en funcionamiento. Y lo mismo para un actor y para una actriz, tenemos que estar en funcionamiento. A veces los cortos de estudiantes, las obras de teatro independiente, no generan un ingreso, o no generan un prestigio, o no nos interesan artísticamente, pero nos hacen estar en movimiento, nos hacen estar preparados, con los músculos preparados, los músculos actorales, para que cuando llegan las oportunidades importantes, yo ya vengo con experiencia, y vengo con trabajo. O sea, mi respuesta, Luca, a eso es, estén haciendo cosas siempre, ya sea formándose, trabajando, principalmente trabajando, porque la formación viene de la mano del trabajo, y además nutriéndose culturalmente. Digo, no por leer cosas sofisticadas ni nada, pero digo, el mercado, al que querés pertenecer, lo tenés que conocer. Tenemos que saber quiénes son los directores y directoras del momento, los actores y actrices del momento, cuál es la tendencia en la imagen, cuál es la tendencia en las redes, y el hecho de estar en movimiento, te va a asegurar siempre estar encontrándote con oportunidades, o generándolas, el hecho de estar en movimiento es fundamental. Y vos has estado muchísimo en movimiento, de hecho, hoy en día, con todo lo que estás haciendo, también estás trabajando para estas plataformas tan importantes, del momento, que acabo de mencionar, que mencioné en la pregunta anterior, ¿qué tiene exigido a vos? A grandísimos rasgos, por supuesto, porque para cada producción debe haber alguna particularidad, y seguramente cada empresa, cada plataforma es un mundo. ¿Qué te han exigido a vos como director de casting, o qué se te ha exigido como actor, como productor, en cada uno de estos espacios que has trabajado? ¿Qué es lo que se exige hoy, que particularmente te han exigido a vos? Sí, lo que más se pide es que las personas a las que uno presenta como opciones, o mismo cuando uno se presenta como opción para trabajar, es que traigan cierta experiencia, o ciertas capacidades, más allá del talento, del carisma, de la belleza personal que cada quien puede tener, es el hecho de que vengas de algún lugar, ya sea formándote o trabajando. Es difícil, porque mucha gente quiere hacer ficción, y quiere entrar a lugares importantes, pero le falta recorrido. Esta carrera es de mucho tiempo, es como una plantita, que uno la va haciendo crecer, la va regando, pero crece a su tiempo. Entonces lo que más se exige hoy día, es que seas efectivo, que puedas hacer las cosas bien, digamos, y no solamente esto es actuar, o interpretar, o cantar o bailar, sino que además seas buena gente, que hagas las cosas fáciles, que le simplifiques, que tengas buena onda, que tengas predisposición, que respondas el teléfono a tiempo. Para ser productor, para ser actor, para ser director o actriz, es fundamental el hecho de ser considerado, y saber que es un trabajo en equipo, lo que se está haciendo. Que las estrellas las dejamos, para la fantasía de las personas, que miran del otro lado. Pero las grandes estrellas, yo tuve la suerte de trabajar, con gente muy importante, muy famosa, y son los más humildes, y son los que más le ponen la garra al trabajo, y se concentran, y respetan el trabajo de todo el mundo. Así que eso no es menor, hay que tenerlo en cuenta. ¿Has trabajado, como vos mencionaste, con figuras, por ejemplo, a ver, de las que me vengan a la mente ahora, de todos los que leí, Leonardo Sbaraglia, Natalí Pérez, has trabajado, en la ira de Dios, recientemente, con Juan Minujín, Diego Peretti, ¿algo que puedas compartir, de lo que hayas aprendido, de todos ellos? Sí, mucho, mucho. Con Juan tuve la suerte, de trabajar con Juan Minujín, de vuelta ahora, en Copola, la serie, el representante, de Maradona, que es de Ariel Winograd, y con Juan, por ejemplo, algo que me ha inspirado mucho de él, es primero que es muy buen compañero, respetuoso, amable, cariñoso, y a la vez que es muy concentrado, los sets de filmación, hay mucha gente alrededor, mucha corrida, a veces poco de nervios, cansancio, porque son muchos días, y Juan es una persona que está concentrado, y que está listo siempre, para cuando hay que hacer lo que hay que hacer, lo hace, sin quejas y sin problemas, por ejemplo, para mí es muy importante eso de Juan, y además con humor, y con simpatía, lo mismo es Baraglia, que son gente que además trabaja tanto, y hace tanto tiempo, que sin duda son muy agradecidos, de lo que tienen, y eso es re importante, yo digo que actores y actrices, así estén empezando, o a la mitad de la carrera, siempre tienen que estar agradecidos, de las oportunidades, y eso me lo han transmitido ellos, mucho, entre otros, entre otras personas, también muy divinas, Solita Silveira, siempre con buen humor, Sprejelburg muy concentrado, Marilu Marini siempre amorosa, con escucha, así que nada, está bueno eso, aprender de los grandes, que a veces uno cree que están en otra liga, y están trabajando, como vos ahora, como yo ahora, como todo el equipo que hace este programa, es trabajo lo que hacemos, y hacerlo con amor, hace que funcione bastante mejor. Y con Eliseo Subiela, por ejemplo, ¿qué nos podés decir? De alguien como Eliseo Subiela, que no me pongo de pie, porque me salgo de foco. Eliseo, la verdad que fue muy generoso, en confiar en mí, para hacer esa parte del trabajo, y lo cierto, es que yo también, me pasó lo mismo, yo era mucho más chico, cuando hice ese trabajo, tendría 27, 28 años, y recién empezaba, en el mundo del casting, y él me recibió en su oficina, muy amablemente, con toda la cordialidad del mundo, cuando yo opinaba algo, o proponía algo, él lo tomaba, lo revisaba, no es que lo pasaba por alto, y lo que fue muy lindo, es que a la gente que yo llevé, a trabajar con él, que eran pacientes psiquiátricos, yo les pedí especial cuidado, y paciencia, y cariño, y lo tuvieron, y lo tuvo siempre, y eso, se guarda en el corazón, está bueno, sobre todo, como esto te decía, a veces con los grandes, que pueden tomar actitudes, del tipo que quieran, y se encargan de ser humanos, y de tratar bien, es muy hermoso. Y una pregunta, a tu yo actoral, vos sabés que, hay un actor, decidor, y poeta, que es Fernando Noy, que muchos amamos, que él dice, cuanto más me gusto, cuando más me gusto, es cuanto menos me reconozco, en lo que hago, cuando menos me reconozco, en lo que hago, es cuando más me gusto, ¿qué te pasa vos, al verte actuando, ya con el producto finalizado? Está bueno eso que dicen hoy, me parece interesante, no lo había escuchado, porque a veces pasa eso, y se disfruta mucho, cuando te pones a ver la película, o lo que sea que estás haciendo, la serie, y no te ves tanto, y ves un personaje, es muy lindo, digo, es un ejercicio ese, viste, ya con los años de laburo, y de verse, uno ya se, yo estoy acostumbrado a verme, no tengo críticas así, más que constructivas, digamos, no tengo esas cosas, de locos, a mí lo que más me gusta, Luca, es verme muchas cosas, creo que a cualquiera, como verte en este, verte en lo otro, verte allá, verte haciendo una cosa distinta, otra diferente, si bien, los actores y las actrices, respondemos a nuestro perfil, y a nuestro arquetipo, dentro del mercado, podemos variar, y encontrarnos en distintos lugares, y es re lindo, y a mí yo te digo, la verdad, lo que más disfruto, es el atrás de escena, disfruto mucho, disfruto mucho el esperar, disfruto mucho el ensayar, disfruto, ahora estoy haciendo microteatro, que hago en Buenos Aires, y me encanta hacer las funciones, y lo disfruto un montón, pero lo que más disfruto, es antes, en el medio de las funciones, y después, en los compañeros, el día a día, el ayudarse entre todos, eso la verdad que, que es lindo de nuestro trabajo, que hay que aprender a disfrutarlo también, porque lo hace mejor, más llevadero, lo hace que funcione más, ¿viste? Seguramente lo estás disfrutando, como todos nosotros estamos acá, y los quienes están desde sus casas, desde sus celulares, desde sus compus, mirando este programa, escuchándote, es muy apasionante, Pablo, de verdad que sí, muy bien, entonces, en Rosario, te vamos a poder disfrutar muchísimo más, y vamos a aprender mucho de vos, el 25 y el 26, decinos en dónde. El 25 y el 26, vamos a estar haciendo actuar más, en el espacio Bravo Teatro, que es este espacio, para que actores y actrices, aprendan a desarrollar, su carrera profesional, digamos, no son clases de actuación, perdón que lo aclare especialmente, porque a veces se confunde, y esperan venir a clases de actuación, lo que yo doy, son reglas de mercado, estrategia profesional, te enseño a conocer tu perfil, a armar tu material, tu red de contactos, te enseño a configurar tu perfil, no sé si a veces, la gente que está viendo, sabe lo que es el perfil del actor, o de la actriz, pero tiene que ver con lo que vos tenés, para darle al mercado, si el mercado fuese una feria callejera, es aprender que tenés vos, en tu puestito, para vender en esa feria callejera, ¿viste? Y digo, eso es muy importante, porque cuanto más vos te conoces, muchas veces actores y actrices, no se conocen, lo suficiente, o tienen una idea preconcebida, de lo que son, como actores y actrices, y se están perdiendo mucho de su esencia, ¿viste? Se están perdiendo mucho de lo que está bueno, a mí me pasa por ejemplo, con actores y actrices, que podemos decir actores de Villa, ¿no? De lugares de bajos recursos, que se dice actores de Villa en el mercado, que a veces, quieren borrar todo su background, quieren borrar todo lo que representa, ese arquetipo, y nosotros te estamos llamando por eso, justamente porque traes eso, entonces conocer el perfil es conocer las llaves que abren las puertas para conseguir tus trabajos, y eso es algo a lo que le doy mucha importancia dentro de Actuar Más, que es este espacio que honestamente y modestamente funciona muy bien cuando lo ponen en práctica, yo veo actores y actrices que han llegado súper verdes, pero que han aplicado y aplicado y aplicado el método, y los veo creciendo y laburando al lado mío en muchas cosas, o al lado de otras personas que laburan, y me pone recontento, gente que llega, viste, y está en la nada, que dicen, y ahora, ¿para dónde? Este no va a laburar, pero el hecho de la constancia y de entender a veces hace más, que consiga más resultados que el talento natural o que la simpatía, el hecho de ponerte a laburar, dejar la idea del sueño de lado y empezar a ponerte objetivos pequeños y realizables, hace que las cosas se vayan dando a su tiempo, y uno pasarla bien, porque si no vamos a oscuras, en esta carrera vas adivinando cómo moverte, y la idea acá es compartirlo y que haya un mercado más grande, hoy el cine argentino está pasando por buenos lugares internacionalmente, las series están floreciendo, por nuestra economía que siempre en crisis, desde 1800, siempre en crisis, el costo interno acá es más barato para grabar, entonces hay más oportunidades, y eso tenemos que aprovecharlo, 100%. Muchísimas gracias Pablo, de verdad muchas gracias, muchas gracias a Mar, que además de productora también es una gran actriz, muchísimas gracias, y nos vemos a fines de febrero, de verdad, y seguiría horas y horas charlando con vos, que es muy apasionante. Y sois bienvenido Lucas a venir a hacer el taller, por supuesto te invitamos, después hablemos si te dan ganas, vas a hacer su taller, con mucho gusto, cómo no, cómo no, gracias a todos. Ahí va, y estaremos en Espacio Bravo, 25, 26 de febrero, a actuar más Pablo Lapa, con todo esto que le acaba de mencionar, con lo que nos acaba de contar, y con todo lo que va a compartir, acerca de estrategias de inserción laboral, para actores, estrategias de mercado, y todo lo demás, de verdad ha sido un lujo, vamos a una brevísima, brevísima pausa, y en el próximo bloque volvemos con mucho más, Somos ECO. ¡Suscríbete al canal!